Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar mi pequeña compra que hice en la tienda de CVS pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito, yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos con eso dicho, vamos a comenzar Ahora, efectivamente yo fui a la tienda a hacer esta compra, no fui a la tienda para recoger nada porque la verdad que esta semana no hay tantas buenas ofertas todavía que he visto pero decidí ir a la tienda porque tenía que recoger productos en Walgreens y la tienda de CVS me queda regresando así que decidí ir a la tienda Ahora, antes de continuar, yo en esta transacción utilicé un extra box de 10 dólares y uno de 5 por la oferta de Huggies que hice la semana pasada Ahora, si ustedes son detallistas y saben lo que pasó la semana pasada yo hice en una de mis cuentas, yo hice una transacción que me dio 10 y 5 y esos extra box yo los utilicé en otra transacción y siguen en mi cuenta esa fue una cuenta, yo les he mencionado que tengo dos cuentas yo hice la oferta de Huggies y de Colgate en otra de mis tarjetas porque era una buenísima oferta y ellos también me dieron 10 y 5 pero esos extra box yo los decidí mandarlos a mi cuenta, no se imprimió así que eso fue lo que utilicé, los 15 dólares que todavía siguen en mi cuenta aun cuando los utilicé siguen en mi cuenta y no tengo por qué hacer esto pero les mostraré la prueba aquí ustedes pueden ver el 10 y 5 dólares de la oferta que yo hice en una de mis tarjetas que todavía siguen en mi cuenta y estos son los otros 15 dólares que están en mi otra tarjeta de el que recibí por una cuenta y el que todavía sigue en mi cuenta para las personas que les gusta acusar sin pruebas yo sí tengo pruebas de que yo no los utilicé así que les pido disculpas a las personas que no saben de lo que estoy hablando pero pues vamos a continuar la primera oferta que hice fue The Chic esta oferta es, gasta 15 y te dan 5 dólares y también están a compra 1, 1.50% descuento así que yo decidí, la verdad que en mi tienda no había mucho inventario me sorprendió, no sé si, no recuerdo si la semana pasada había oferta The Chic que era mejor pero casi no había así que yo decidí agarrar este Chic Hydro Silk Sensitive Care que es el de mujer que viene con 5 unidades estos están a precio regular a 11.79 y luego decidí agarrar este Chic Hydro Ultimate Comfort este está a precio normal, creo que a... no recuerdo el precio normal pero el 50% de este fue 5.89 el precio por los dos productos fue 17 dólares con 68 centavos hay dos cupones digitales que aplican de 4 dólares menos en la compra de uno ahora, no les voy a dar el precio o la oferta individual porque yo utilicé un cupón personalizado que hizo la oferta mucho mejor ahora, si ustedes en su tienda tienen más inventario pueden agarrar los productos que son un poco más económicos y les saldría aún mejor la siguiente compra que hice fue de los Nivea ciertos productos de Nivea Body Wash y Lotion están en promoción que cuando compras dos te dan 5 dólares de Actualux yo decidí comprar dos de este Nivea Men es el Maximum Hydration Body Wash es el de 16.9 onzas el precio regular es 5.49 así que por dos de ellos fue 10 dólares con 98 centavos hay un cupón digital de 3 dólares que aplica así que lo baja a 7.98 y se recibe los 5 dólares así que nada mal allí ahora, tengan mucho cuidado si su tienda no está TAG yo les recomiendo si su aplicación no funciona para escanear el código de barra como la mía lo que pueden hacer es poner el nombre del producto en la aplicación y asegurarse que califica para la promoción porque había otro producto que yo iba a agarrar pero cuando puse el nombre en la aplicación ese producto no calificaba para el Actualux así que para asegurarse como esto no tiene precio de oferta para asegurarse pongan el nombre del producto escaneen el código de barra y asegúrense que califica para la oferta lo siguiente que agarré fue este Dove Hair Care yo decidí agarrar este que es el Coconut and Hydration este es el de 12 onzas decidí agarrar el shampoo y el acondicionador estos de TAG a compra uno uno 50% descuento uno fue 5.29 y el segundo fue 2 dólares con 64 centavos el precio por los dos fue 7.93 y estos productos son parte de una oferta de Actualux que cuando compras dos te dan 5 dólares de Actualux límite de uno así que estos son los 6 productos que agarré la verdad que no mucho pero mi subtotal fue de 36 dólares con 59 centavos yo utilicé un cupón que me llegó el día jueves a mi correo electrónico de 6 en la compra de 30 si ustedes no reciben correos electrónicos con ofertas yo les recomiendo revisar su configuración y asegurarse que tienen seleccionado para recibir ofertas personalizadas por medio de correo electrónico si ustedes lo tienen seleccionado y aún no reciben correos electrónicos les recomiendo quitar esa opción guardar la configuración y volver a ponerlo y ver si las próximas semanas les mandan un correo electrónico y luego utilicé dos cupones de 4 dólares para el Chic y luego utilicé el cupón de 3 dólares que fue para el Nivea luego de esos cupones mi subtotal bajó a 19 dólares con 59 centavos pero recibí un total de 15 dólares de Actionbox recibí 5 por la oferta de Chic 5 por la oferta de Nivea y 5 por la oferta de Dove haciendo mi precio final por los 6 productos 4 dólares con 59 centavos ahora no es gratis obviamente ni con ganancia pero si son productos que ustedes necesitan y quieren no está nada mal ahora yo les había compartido un video mencionándoles que imprimiendo los Actionbox parece que no quita de que alguien les robe su Actionbox así que yo decidí volver a tener la configuración de que me manden los recibos digitales o a mi correo electrónico así que en pantalla les mostraré mi recibo digital que me enviaron y si me dieron los 15 dólares de Actionbox que están en mi cuenta así que pueden verificar que estos productos mostrados si califican para los Actionbox y si recibí los Actionbox así que esto fue algo bastante raro porque como yo siempre he mencionado cuando yo voy a la tienda de CVS específicamente los domingos casi siempre es para recoger una orden pero esta vez lo hice porque estaba en camino y la verdad que las ofertas en el circular no son tan buenas en mi opinión así que la verdad que no habían buenas ofertas para ser en línea, para ser recogida ahora les quiero mencionar esta oferta que es de los Head & Shoulders este es el Classic Clean Anti-Dandruff 2 en 1 es el contenedor de 8.45 onzas los productos de Head & Shoulders están en oferta compra 1 1.40% descuento y aparte tenemos un cupón digital de 3 dólares menos en la compra de 2 luego del cupón digital y el precio de oferta el precio va a bajar a 5 dólares con 78 centavos pero estos productos son parte de la oferta de Actionbox que cuando compras 2 te dan 4 dólares de Actionbox así que ahí está una idea si quieren hacerla en línea ya sea para ser enviada a su casa o recogida dependiendo el inventario en su región aparte en la aplicación de iVota tenemos un reembolso que nos regresa a 50 centavos de vuelta cuando compramos 1 y el límite es 5 si compran 2 les van a dar un total de 1 dólar haciendo precio final por ambos productos 78 centavos así que buenísimo ahí recuerden si hacen la compra en línea para ser enviada a su casa o recogida recuerden enlazar su cuenta con iVota para que reconozca el reembolso y recuerden agregar el reembolso antes de hacer su compra por todo eso dicho muchísimas gracias por ver muchísimas gracias a los miembros de mi canal y no olviden darle like los veo en el próximo video bye bye